Gente, ¿adivinen lo que hice en medio de la mudanza? Yo antes dormía con Mai en la misma cama, eso no es nada raro, ¿ok? Entonces, ¿sabes lo que pasó? Tú eres un ámbulo, ¿ok? Me desperté y dije, ¡ay, buenos días! Y Mai me miró con esta cara. Y yo dije, ¿qué pasó? Y ella, ¿no te acuerdas? Y yo, ¿qué? No me van a creer lo que hice. Me levanté de la cama y yo dije, Y Mai, ¿qué pasó? Yo di la vuelta, me acerqué y le di un beso en la boca. Dios suponía. Te juro que no, me acuerdo. Ella me contó eso. Me dijo de que se siente muy mal porque es el primer beso. Yo dije, no te preocupes, Mai. Eso no cuenta como primer beso porque yo no estoy consciente. Te juro que no estoy consciente. No me acuerdo de nada. ¡Qué raro!